¿Qué pasa si el sistema masivo tendrá cambios en sus rutas? ¿Qué pasa si el sistema masivo tendrá cambios en sus rutas? A-14A, como opción queda la A-14B. E-31, queda disponible la T-31 y la E-52 que tiene como opción la T-50. Los horarios también serán modificados. El jueves santo y el sábado santo vamos a prestar servicio desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche con el fin de poder atender los eventos que se van a presentar las procesiones. Entonces el horario va a estar hasta las 11 de la noche, no hasta las 10 de la noche como es usual los días festivos. El sábado ya el horario es nuevamente normal de 5 de la mañana a 11 de la noche y el domingo de resurrección tiene horario nuevamente de domingo que es de 6 de la mañana a 10 de la noche. A partir del próximo lunes las rutas y los horarios volverán a la normalidad.